Exclusivo de DJ Winnie Ahora vengo a protestar, vengo en serio como empresario Porque no quieren la palabra, coño en el diccionario Esta palabra se usa tanto en nuestro diario Vivir dicen que una mala palabra Ahora la quieren prohibir El coño es una expresión de placer o de dolor Si tú te quieres desahogar, el coño es la solución Vamos todos a protestar y usted me ayuda con el coro Y yo le voy a mencionar Ellos casi no se dicen coño Y si la que va a ti te gusta, dicen coño Que son siempre sola camisa Mire coño Que tu novia te apreña Coño Y ya lo sabe tu mujer Ay coño Del carro que han robado Coño Y del trabajo que han botao Mierda coño ¿Quién es el coro? Coño Coño Coño, 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 coño Coño Coño, 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 coño Solano coño Chúpate este mambo Coño, 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 coño Y tú me ayudas con el coro y yo te vuelvo a mencionar En yo caso se dice coño y si la jeba a ti te gusta Dice coño, que son cien pesos la camisa Mire coño, que tu novia te apreña Coyo, y ya lo sabe tu mujer Ay coño, que el carro te han robado Coyo, y del trabajo te han botado Mierda coño, 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 coño Coño, 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 coño Coñazo, coño, 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 coñazo Dj Toys, dame mambo coño Juego mambo coño Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coñazo, coño, 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 coñazo Coño, 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 coño Coño, 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 coñazo Coño, 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 coñazo Exclusivo de DJ Winnie